¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y seguimos entregándole noticias publicadas en las mejores revistas científicas relacionadas con el trabajo que hacen investigadores de todo el planeta sobre el SARS-CoV-2, el virus que nos tiene tan preocupados. En esta ocasión encontramos un trabajito en la revista Cell, una revista de la que hemos hablado mucho, una de las revistas más importantes del mundo de la biología que tiene más de 100 años de existir. De hecho ahora no solamente existe la revista Cell sino que existe toda una nube de revistas científicas que han sido creadas por esta organización y cada una de estas revistas se dedica a temas muy específicos de biología celular, biología molecular, todas las cosas que tengan que ver con las células. Bueno, en la mera mera revista, en Cell, la más importante de toda la demás tradición en esta organización, viene publicado un trabajo de un grupo internacional de investigadores que incluye entre otras personas gente de España. Los líderes del proyecto, el líder del proyecto es el doctor Joseph Penninger de la Universidad de la Columbia Británica y en pocas palabras, tienen un medicamento que en células humanas está funcionando bien. ¿Cómo lo saben? Obviamente no están inyectándole el virus a una persona y luego le dan la medicina a ver si se cura y este medicamento todavía no está autorizado para su uso en humanos. ¿Cómo saben que en células humanas este medicamento bloquea la acción del virus? Es aquí en donde entra la ingeniería genética que incluye técnicas de clonación, técnicas transgénicas, etcétera, etcétera. Tiene tiempo que sabemos cómo empezar a construir órganos humanos a partir de nuestras propias células. Se han fabricado microhígados, microrriñones y otros protoórganos humanos a partir de nuestras propias células. Esta tecnología en un futuro, esperemos, no muy lejano, a lo mejor cercano, nadie lo puede decir, podrían permitirnos reemplazar nuestros propios órganos cuando se echan a perder. En principio es posible tomar una célula de la parte interna de la mejilla y eso lo hace usted con un hisopo. Es un experimento que nos enseñan a hacer en la escuela. Se talla usted un hisopo contra la cara interna de la mejilla, luego toca con el hisopo la superficie de un portaobjetos, le pone unas gotitas de yodo, se espera un ratito, lo pone en el microscopio y se ven las células humanas con una bolita roja en el centro. El yodo tiñe de ese color rojo al núcleo de la célula en donde esté el ADN. Bueno, toma usted una célula humana de la mejilla, la somete a un proceso de clonación parcial y en lugar de hacer crecer una persona completa hace crecer un hígado. Esa es la idea. Y ya empezamos a hacerlo de manera limitada. Tiene tiempo que para hacer investigación médica en células humanas sin tener que reclutar a seres humanos con medicamentos que podrían ser peligrosos, lo que se hace es crear fracciones diminutas de un riñón. Desgraciadamente esta tecnología todavía no permite crecer un riñón completo para reemplazarlo en personas que lo necesitan, que son muchas, pero vamos caminando en esa dirección. Y caminaremos más rápido cuando se entienda cuál es el valor de apoyar a la ciencia en todo el mundo. Pero bueno, es otro rollo y no va a ser berrincha ahorita. Se trata de traer buenas noticias. Bueno, se toman estos microrriñones y otros grupos de células humanas que sirven, por ejemplo, para ver cuál es el efecto de un medicamento en las arterias. Y lo primero que se hace es, bueno, a ver si en estas células se fija el virus. Se toman estos pequeños microrriñones y estos pequeños microvasos sanguíneos hechos con células humanas, se les inyecta el virus y se ve si el virus ataca esas células para ver si lo que se va a probar funciona. Es decir, usted quiere probar un medicamento que impida que el virus ataque esas células, pues primero tiene que ver si en condiciones normales el virus ataca esas células. Y la respuesta es lo que sigue es tomar información de otros investigadores. Desde que apareció el famoso SARS a principios de este siglo, que es hermanito del virus que ahora nos preocupa, genéticamente se parecen mucho, casi con seguridad tienen el mismo origen. Quedó claro que ese virus necesita, como todos los demás virus de un gancho molecular para poder pegarse a las células que atacan. Cada virus tiene un gancho molecular diferente. En las imágenes al microscopio electrónico, los coronavirus se ven con unas pelotitas que tienen unas proyecciones que usted ya conoce. Bueno, esas proyecciones son las que le dan el nombre al virus. Se ve como si tuviera una corona. Y esas proteínas que forman a esa corona son las que sirven para que el virus se agarre de la membrana de las células que ataca. Ahora, el virus no se agarra la membrana en cualquier lugar. En la membrana de una célula humana o de cualquier otra célula va a encontrar usted millones de moléculas que están clavadas en la membrana. La mayoría de esas moléculas son proteínas. Proteínas que a veces tienen alguna cosilla más, por ejemplo, glicoproteínas o glucoproteínas. Es decir, proteínas que además tienen algunas moléculas de carbohidrato. Estas proteínas realizan muchas funciones diferentes. Una de ellas es el receptor de la angiotensina. Esto existe de manera natural en muchas células en nuestro cuerpo, por ejemplo, en los pulmones. Cuando esta molécula receptora atrapa a otra sustancia que se llama angiotensina, cambia la permeabilidad general de la célula. Permite el paso de líquidos. Si tiene usted estas células forrando el interior de los vasos sanguíneos, por ejemplo, de las arterias, y llega la angiotensina y es atrapada por estos receptores, esas células permiten la salida del líquido y eso reduce la presión sanguínea. En circunstancias normales, esta proteína, que se conoce por una abreviatura ACE2, búsquenla en la Wikipedia, esta proteína es la que permite reducir la presión sanguínea. En personas que tienen hipertensión, es necesario dar un medicamento que reactive de manera especial el funcionamiento de este receptor. Eso es lo que permite que se reduzca la presión sanguínea en personas con hipertensión cuando responden a sustancias que afectan a la angiotensina. Bueno, para eso sirve esa proteína. Es una de muchas proteínas que encuentra usted en la membrana de nuestras células y las encuentra de manera especialmente abundante en células de riñón, en células del pulmón y de otros lugares. Hace usted estos microrriñones que tienen células humanas que tienen muchas proteínas ACE2 en su superficie. Primero las inyecta con virus, les pone virus, y ve usted que el virus efectivamente se infecta esas células. Y luego se utiliza un compuesto experimental que se llama APN01. Otro día le platico con más detalle cómo funciona el rollo. Le explico de dónde vienen estos nombrecitos. El asunto es que el APN01 impide que el virus se pueda pegar al receptor de angiotensina. El virus solamente se puede enganchar a una célula humana e iniciar el proceso de infección si por accidente una de sus coronitas, de las puntas de su coronita, toca al receptor de angiotensina de una célula. Si esto no ocurre, el virus rebota en la célula. Y si pasa un tiempo y el virus está rebotando de una célula a otra, hay un momento en el que el sistema inmune lo reconoce y lo destripa. Entonces, para que un virus pueda realizar su función necesita engancharse a una célula en un tiempo razonable. Y para que esto ocurra, tiene que estar libre el receptor de angiotensina de la célula que va a ser atacada. Si usted pone una sustancia que impide esta unión, sea porque altera un poco el funcionamiento del receptor de angiotensina o porque bloquea la manita molecular del virus que se va a enganchar al receptor de angiotensina, no ocurre la infección. El virus no se puede fijar. Eso es lo que hace este medicamento. Todavía falta para hacer pruebas en humanos, pero gracias a esta técnica ya se pudo avanzar mucho en ese proceso. Ya se pudo ver que el medicamento efectivamente evita que el virus se fije a células humanas. Y cuando menos en estos experimentos muy limitados, se ha podido ver que el medicamento no parece producir efectos negativos graves en células humanas. Es un primer indicio. Esto puede acelerar en mucho el trabajo de investigación. Si ya se sabe que de arranque esta sustancia no es venenosa para células de riñón humanas que son muy vulnerables o células como las que encuentra usted en los vasos sanguíneos que hay en los pulmones, ya puede usted con más confianza diseñar una prueba en seres humanos, una primera prueba en seres humanos. Este tipo de experimentos se están haciendo con muchos medicamentos diferentes experimentales en distintas partes del mundo. Y en varios casos esos tratamientos experimentales están empezando a funcionar en laboratorio. Algunos de ellos no van a funcionar en seres humanos, otros van a funcionar pero van a tener efectos secundarios negativos y otros van a funcionar bien. Es cosa de darse tiempo. Finalmente, ¿cómo se da usted tiempo para esperar a que llegue una cura efectiva? Hágale caso a las autoridades de salud. Mantenga la distancia, trata de permanecer en casa, trata de evitar el contagio. Recuerde que en todo momento, vuelvo a insistir, miles de las personas más brillantes del mundo están trabajando en favor de todos. Hay científicos de todas partes del mundo que están día a día, momento a momento, y utilizando todo su talento y los recursos de la ciencia, están buscando activamente una cura y ya están muy cerca de conseguirla. Gracias por su atención. Recuerde que además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter, enrique-ganem, Facebook, enriqueganem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador enriqueganem, gracias al cual sostenemos este espacio. Y finalmente recuerde que el explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enriqueganem. Gracias.